La Posada Barrancas del Sol está ubicada en Merlo, a un kilómetro de la Avenida del Sol. Ofrece jardín con piscina, habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Las habitaciones de la Posada Barrancas del Sol disponen de suelo de baldosa, calefacción y baño privado. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental. La Posada Barrancas del Sol está a un kilómetro del Casino Flamingo y a dos kilómetros de la Terminal de Autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.